Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Confío en que tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este rosario por Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Primer Misterio La Anunciación del Ángel a la Virgen María y la Encarnación del Hijo de Dios Entonces María dijo, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios escoge por Madre María, una jovencita de Nazaret. Pura, santa, humilde y adornada de todas las virtudes. ¿Qué poco caso hace Dios de las grandezas humanas? Procuraré ser limpio de corazón para agradar a Dios. Mantendré mi pureza y me impondré una fecha fija para mi confesión sacramental. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Segundo Misterio La visita de María Santísima a su prima Isabel Y María entró en casa de Zacarías, saludó a Isabel María estuvo tres meses en casa de su prima Y a pesar de que era la madre de Dios, sirvió a Isabel como una diligente empleada Prometo ayudar a mis semejantes siempre que pueda, tanto en lo espiritual como en lo material Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú, entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú, entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú, entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú, entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú, entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú, entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú, entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú, entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Tercer misterio El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén Y María dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Jesús nos da un ejemplo de humildad contra la vanidad y soberbia de la vida De pobreza contra el hambre insaciable de riquezas De mortificación contra el desmesurado afán de delicias Prometo llevar con resignación las penas, incomodidades y tribulaciones que debas sufrir Por amor a Jesús que quiso sufrir por mí desde el momento de su nacimiento Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres Bendito está el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos Los siglos María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora O Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva el cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Cuarto Misterio La purificación de María Santísima y la presentación de su Hijo en el Templo de Jerusalén. María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Por qué nos excusamos con tanta facilidad cuando se trata de cumplir con nuestros deberes? Cumpliré con mis obligaciones y rebeldía, considerándome criatura de Dios, acataré las leyes de la Iglesia de Jesucristo a la que pertenezco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto Misterio María y José encuentran a Jesús en el templo, después de tres días. Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores. La Sagrada Familia fue al templo según su costumbre. ¿Tenemos nosotros esta costumbre de ir al templo por lo menos los diez mandados? Encontraron a Jesús en el templo, donde se quedó para demostrar que los hijos tienen voluntad de seguir su vocación, y que los padres no deben oponerse a ella. Guardaré siempre respeto al templo, casa de Dios. Procuraré ayudar a los demás a tener devoción a la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Por las intenciones del Santo Padre, les haremos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios te salve María, hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe, para que la ilumines, llena eres de gracia. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, en tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes, llena eres de gracia. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, en tus manos encomendamos nuestra caridad, para que la inflames, llena eres de gracia. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, hija inconcebida sin culpa original, llena eres de gracia. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, tu ensura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora y abogada nuestra. Vuelva a nosotros, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Virgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Virginal, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, Espejo de justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, Reina elevada al Cielo, ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de las familias Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Te rogamos Señor que nos concedas a nosotros tus siervos Gozad de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada Virgen María Seamos librados de la tristeza presente Y disfrutemos de la eterna alegría Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Gracias por ver el video.